Y en las últimas 24 horas el volcán Poas intensificó su actividad, lo hizo con la salida de ceniza y también olor a sufre que tomó localidades como Grecia, Poas, Sabana Redonda, Sabanilla, Sarchí y también Naranjo. Esto obligó al SINAC, también a la Comisión Nacional de Emergencias y al Minae a cerrar el Parque Nacional para evitar la afectación a la salud de turistas y también guardaparques, quienes sí presentaron males respiratorios este martes. Será hasta el jueves que el macizo vuelva a abrir. Eso sí, dependerá de las condiciones cerca del mirador, ya que la intensidad en los gases es cuatro veces más fuerte que en diciembre del año 2023, cuando inició el ciclo eructivo. La administración procedió a realizar el cierre temporal del Parque Nacional a los visitantes por motivos de salud de su personal, quien ya está siendo atendido por los cuerpos de salud correspondientes. Mantendremos a la población informada sobre la evolución de este cierre temporal y nuevamente ofrecemos disculpas por el inconveniente.